Es una máquina muy conocida en el mercado, con un fabricante nuevo que tiene mucha experiencia en la construcción de máquinas de maní. Es una máquina de doble hilera y de mucha capacidad de trilla. La marca es Agrinar y la fabrica Matterfer, fabricante de 160 máquinas de este tipo. Y nosotros hoy somos los representantes de la provincia de Córdoba, se va a extender la red de concesión a la nariz, y se va a armar una casa de repuesto bastante importante para proveer estas máquinas que hoy salen y las máquinas que salieron anteriormente. Nosotros hoy creemos que estamos posicionados en el mejor precio del mercado, con una financiación en cuatro cuotas anuales sin intereses. Y la máquina es muy bien conocida, gran capacidad de trilla, y bueno, está a la vista. El que conoce la máquina, viendo la máquina a simple vista y en tu nota, va a ver que es una máquina conocida. Y la fabricación de este año, ¿cuál es la producción de máquinas que han logrado? Se están produciendo 20 máquinas, te voy a ser claro, se van a ir haciendo a medida que se vayan vendiendo, pero el corte fue de 20 máquinas. El segmento manicero este año está un poco de alas caídas, pero yo creo que es un segmento netamente productivo, el interés mucho, lo tienen que acompañar los precios, y primordialmente el precio del servicio, porque el contratista es el que hoy produce la mayor cantidad de hectáreas del pueblo manicero. ¿En el rango de cuánto está el precio final? 215 mil dólares, IVA incluido.